hola que tal amigos jersey les saluda y hoy les traigo un vídeo especial debido a tanto revuelo con las páginas de suscripción por contenido como only fans y similares en este vídeo estaré explicando en mi opinión las cuatro mejores plataformas del 2023 explicaré requisitos de registro pro y contras de cada una así que empecemos por la más popular del mercado en este caso sería only fans only fans es una plataforma que tiene más de cinco años en el mercado es una plataforma bastante reconocida que cualquier persona que escuche la palabra only fans ya sabe a qué se trata bueno esto como detalle principal para dar a entender que es una plataforma que todo el mundo conoce y si no la conoce ha escuchado sobre ella ahora vamos con los pros y contras de la plataforma only fans lo bueno o los pros serían es la plataforma más popular y famosa de todas es decir los usuarios confían meter sus tarjetas sin dudar tanto sus métodos de pago son variados según países mayormente pagan mediante transferencia internacional bancaria transferencia local mediante pago mundo métodos o tc utilizando la tarjeta visa así como también paxum en país service cosmos payment y algunos otros como por ejemplo skrill pero bueno eso de skrill en algunas cuentas solamente puede subir casi todo tipo de contenido obviamente tiene sus límites en cuanto a fetiche políticas de privacidad y términos de servicio los pagos son naturalmente muy rápidos en procesarse a pesar de a pesar de los percances que tuvo en este último año tiene su sistema de top el cual te da beneficios extras como aparecer en las vistas principales de quien se registra o al entrar a la plataforma puedes tener un máximo de dos cuentas por persona puedes tener un precio mensual o vender cada contenido por individual dependiendo de la estrategia que estés utilizando por supuesto ok esto serían lo bueno de only fans ahora vamos a resaltar lo malo según mi opinión personal últimamente ha tenido problemas en procesar pagos de latinoamérica mayormente los usuarios pueden pedir reembolsos o sea te compran contenido y una vez que ven el contenido pueden solicitar el reembolso y prácticamente te estarían estafando porque ven el contenido prácticamente gratis hay mucha estafa o cuenta estafadoras que ofrecen promoción bueno esto de las cuentas estafadoras que ofrecen promoción realmente en todas las plataformas hay ese tipo de personas o páginas hay mucho carding que mayormente se diría que es la gente que usa tarjeta fantasma para comprar contenido y bueno es lo mismo que expliqué anteriormente que te compran contenido con una tarjeta fantasma y al intentar procesar el pago ve que la tarjeta prácticamente está en desuso y hace y sucede lo que comúnmente se llama reembolso son estrictos en cuanto al contenido sexual por ejemplo fetiches y algunas cosas por ejemplo vídeos con líquidos bueno son temas que no se pueden explicar aquí en youtube pero es algo estricto en cuanto al contenido de fetiches si aparece otra persona en tu vídeo en cualquier momento te banean la cuenta de por vida si no envías los documentos de la persona que aparece en el vídeo si no menciona a la modelo u otra modelo que hayas hecho dinámica también puedes perjudicar tu cuenta no te hace promoción dentro de su página ni tiene una sección para ti por ejemplo como tiktok digamos que tiene un algoritmo interno no puedes retirar el dinero utilizando cuentas de tercero y el último sería que no paga mediante cripto monedas eso serían los pros y los contras según mi opinión personal esto es lo que se podría decir por encima obviamente hay mucho más trasfondo pero con saber esto te haces una idea de los pros y contras vamos con la segunda plataforma que para mí es una opción o es la mejor opción aparte a only fans la siguiente sería fans lee fans lee es una plataforma de suscripción por contenido sinceramente no sé de cuándo está su página pero analizando sus redes está desde el 2020 funcionando hasta la fecha no ha dado ningún problema y ha funcionado perfectamente esto lo digo hoy 16 de febrero de 2023 no sé qué pueda pasar mañana esta es mi opinión a la fecha de hoy ok continuamos con sus pros y contras lo bueno puedes cobrar mediante cripto monedas no hacen reembolsos como en only fans por ejemplo puedes ofrecer distintos planes de suscripción puedes poner precio mensual y adicional cobrar por vídeos o fotos por individual es decir que si tienes un precio mensual puedes subir una foto y añadirle un precio adicional para que puedan desbloquearla hay una sección en para ti donde puedes promocionarte dentro del sistema de fans lee métodos de pago variados packs un escrito cripto monedas o si gustas puedes colocar cuentas bancarias nacionales la misma plataforma te promociona si eres top model puedes colocar cuenta de un tercero en cripto moneda para cobrar ok eso sería lo bueno vamos con lo malo no es tan conocida como only fans y la gente obviamente no confía tanto es lo único que podría decir malo de la plataforma ya que realmente tienes muchos beneficios la tercera mejor plataforma en la lista de los cuatro de las cuatro plataformas según mi opinión sería lover fans es una plataforma igual a las dos anteriores de suscripción por contenido es más parecida a fans lee que a only en su método de negocio e interfaz lo bueno de lover fans es que es una empresa de europa y su público mayormente es de europa el fetiche es más permitido y adicional hay mucha gente con gustos exclusivos es una plataforma muy buena en cuanto al contenido variado para que mentir analizando sus redes lover fans tiene en el mercado un par de años sino decir tres y hasta el momento han sabido mantenerse últimamente hicieron renovaciones en su interfaz y han actualizado sus métodos de pagos vamos con los pros y contras lo bueno sería que no hacen reembolsos tampoco o sea las personas no pueden hacer reembolso los métodos de pagos son variados según los países mayormente de sus métodos de pagos son paypal pack soon cosmo payment y cripto monedas la misma plataforma te promociona si llegas a un top model alto puedes vender artículos es decir y juguetes e incluso lencería es una buena opción que tiene esta plataforma y es la única que tiene por así decir lo malo de lover fans podríamos decir que los pagos demoran bastante si los pagos en cripto moneda demoran fácil de unos 15 días más o menos no es tan conocida como only fans y obviamente la gente tampoco confiaría tanto sus tarjetas esto como básico del lover fans para no ser tan extenso el vídeo y bueno la siguiente y última plataforma en mi opinión sería una plataforma llamada by fans es una plataforma reciente que promete bastante además que está en su etapa de crecimiento y le da más énfasis a sus modelos lleva un par de años en el mercado y su interfaz es muy similar a only fans sus métodos de pagos son bastante variados y realmente son accesibles para latinoamérica mayormente bueno continuando con esto vamos a analizar sus pros y contras lo bueno de by fans es que no hacen reembolsos o sea los usuarios estafadores no pueden hacer reembolso la misma página te promociona si ve potencial en ti e incluso puedes contactarte con ellos en su página de instagram para que puedan echarte una mano según te vean el potencial lógicamente las modelos más comprometidas pueden optar por ser embajadoras tiene su propio sistema de algoritmo interno como para ti muy parecido al de fans lee hay posibilidades de que consigas seguidores dentro de la plataforma mismo aunque igual tienes que usar tus redes sociales para direccionar a tus fanáticos los pagos son rápidos y sus métodos son cripto moneda como sumo payment astro pay y bancos nacionales eso sería lo bueno vamos con lo malo lo malo bueno es que no es tan conocida como only fans of fans lee y la gente puede desconfiar un poco bueno como pueden ver esta es la diferencia entre estas cuatro plataformas que yo en lo personal como dije anteriormente hoy 16 de febrero de 2023 creo que son las mejores mi opinión puede cambiar sea mañana hacia el mes que viene o el año que viene aclaró que todas las plataformas cobran el 20% de lo que es negra la modelo así como que los métodos de pagos varían según sus países y así como la duración en hacerse el pago en este caso por ejemplo si eres de venezuela en only fans exigen el pasaporte obviamente que hay otros métodos de verificar only fans con solamente la cédula pero son más complicados naturalmente te piden el pasaporte en cuanto a fans lee lover fans y buy fans todas puedes verificarte y registrarte con simplemente tu cédula venezolana en el caso de las personas cubanas por ejemplo only fans no acepta a las personas cubanas o mejor dicho no están en la lista de países permitidos si eres cubana de todas las plataformas que te mencioné solamente fans lee es la que te conviene en el comentario fijado están los links de registro de cada plataformas si te registras utilizándolos puedes escribirme por instagram para ayudarte con una pequeña promoción en telegram y en instagram igualmente en mi canal pueden conseguir todos los tutoriales al respecto de las plataformas que acabamos de conocer y bueno como dije en mi canal está todo lo que necesitas para empezar en esto ya conoces los pros y contras de las cuatro plataformas que yo en lo personal creo que son las mejores para iniciar ya quedaría de tu parte saber cuál escogerías y bueno esto fue todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo y que te haya sido informativo o de ayuda si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle a like y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos ya saben que mi nombre es jersis hasta la próxima